Este sábado de julio en las instalaciones de la Casa de la Juventud en San Isidro de El General se realizó la charla denominada El Cambio Climático, Efecto e Impacto en el Mundo que estuvo a cargo de Julián Arias Varela, integrante de la Red de Líderes de la Realidad Climática. Me interesa muchísimo trabajar y crear conciencia sobre todo en las presentes generaciones sobre los temas que implican el desarrollo sostenible, el cambio climático es una de ellas nuestro planeta se enfría en algunos lugares, se calienta en otros efectivamente hay un cambio climático y esto va a afectarnos en un mediano plazo nuestra forma de vida, la biodiversidad que existe y un montón de temas importantes para garantizar la calidad de vida de nuestra sociedad. La intención de la Asociación Casa de la Juventud es realizar varias actividades donde se hable de la protección del medio ambiente. De ahí es que Casa de la Juventud con el apoyo de organizaciones y empresas locales convocó a esta reunión, a esta actividad de hoy, estamos muy complacidos con una muy buena asistencia Casa de la Juventud generalmente no ha organizado actividades como esta y nos complace muchísimo que la primera que hacemos se haya llenado de gente preocupada, de gente ocupada en el tema ambiental y esperamos que sea el inicio de una actividad constante en este tópico. Los asistentes creen en la importancia de que el tema de cambio climático sea tratado con más frecuencia y que debe existir más interés en la población. Está muy interesante, bastante dinámica, parece ser que está comenzando apenas pero el muchacho tiene bastante conocimiento del tema y realmente es importante conocer ciertos aspectos técnicos por decirlo así, que uno como ciudadano debe tomar en cuenta para tratar de reducir la huella que uno va dejando en el interior de vivir. La charla me ha parecido hasta el momento muy importante, muy interesante, asistí porque acá en la Casa de la Juventud vengo a algunos cursos y me enteré acá y porque me llama mucho la atención, es muy importante, pues uno sabe que algo pasa, que hay días más calientes, que hay aumento de contaminación pero cómo afecta eso al planeta, a veces no estamos enterados, entonces pues esto es una fundación que está muy enterada, muy empapada, que funciona a nivel mundial. Durante la charla hubo una presentación por parte de la organización, además se dio a conocer una carta de la tierra y se habló sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas.